La idea de tener la feria en la universidad, que es la edición número 36 de este ciclo, es que toda la comunidad PUC, estudiantes, docentes, personal administrativo y demás, puedan tener acceso a todos los libros que creemos nosotros, tienen muchísima importancia para los alumnos y para la sociedad en general. En la feria de libros he comprado el libro de Roberto Bolaño, El gaucho insufrible. Bueno, la feria en primer lugar me parece bastante completa, pues abarca desde libros que la misma universidad saca a su fondo editorial, tiene literatura, incluso música y también libros jurídicos. Bueno, yo soy un avido lector, no tanto por mi carrera, sino también porque desde chico siempre me ha gustado leer. Se llama CID Territorio en los Andes y lo he comprado porque lo han citado por el curso de arquitectura prehispánica. O sea, toca todas las culturas prehispánicas y la arquitectura que ellos desarrollaban y esas cosas, que es básicamente los temas del curso. Soy de la Facultad de Gestión, de la Especialidad de Gestión Social, y estos los compré para un trabajo que tengo que hacer por una pasantía, necesitaba material. La Soledad de los Morimundos nos habla sobre la muerte, cómo el pensamiento humano ha tratado de entender la muerte. Acabo de comprar un libro de alemán, porque planeo hacer un intercambio alemán y terminar de estudiar allá. En verdad la feria está muy interesante, hay libros muy buenos, de todo tipo, para las carreras, para divertirse, de todo, y hay buenos precios. ¡Gracias!